... Antonio y Joaquín, porque una jornada de debate del rocódromo a la roca, ¿qué significa todo esto? ¿Qué implicaciones tiene para la conservación de la naturaleza, para el desarrollo de la escalada? Pues mira, hay suficientes razones para realizar esta jornada. Los últimos datos que estamos teniendo nosotros es la gran afluencia de practicantes, de escaladores a estos centros deportivos de lo que es la escalada, los rocódromos. Hay algunos rocódromos incluso que dan cifras de afluencias mensuales de 43.000 visitantes. O sea, ya un dato bastante significativo para empezar a pensar sobre qué deriva puede tomar la escalada en un futuro no muy lejano. Y es el momento en que la FESME tiene que empezar a actuar y tener cierta visión de futuro. Por otro lado, también es muy importante la problemática que está surgiendo en materia de masificación, de uso público, de afección a la flora y a la fauna, a donde los gestores ambientales de alguna manera se están viendo desbordados. Entonces, necesariamente necesitan de aliados estratégicos a la hora de planificar la gestión del uso público. En ese sentido, nosotros, la federación, tenemos mucho que aportar. Por lo tanto, estamos en un contexto, creo que incluso vamos un poquito tarde y que teníamos que haber tomado ya esta iniciativa antes, pero bueno, nunca es tarde. Si la vista es buena, ahí está. Nicolás, ¿cómo ves el proyecto de recuperación del quebrantagüesos del parque regional? Pues como diré, esto es el parque, la verdad que lo veo como un proyecto ilusionante. Desde el primer momento sabéis que hemos estado entusiasmados con la idea. Nos parecía fundamental ir recuperando una especie que formó parte de esta zona durante mucho tiempo y que ahora estamos en un buen momento para volver a recuperarla. Bueno, pues el asunto del equipamiento viene a ser de vital importancia a la hora de que haya una afluencia mayor o menor de escaladores a esos recorridos. Entonces, dependiendo del ámbito y el lugar donde esté este equipamiento, estos caminos de la vertical, pues será procedente un equipamiento mayor en número o menor. También incidimos bastante en la asociación, en la formación de los técnicos. Un técnico equipador no es simplemente una persona que coloca anclajes, sino es una persona que valora el medio, valora el entorno, valora el uso humano del lugar donde está y cada vez más profundiza en todos estos aspectos. Javier, el curso de equipadores en Andalucía es un modelo formativo. Entonces, ¿cómo habéis trabajado los objetivos para darle forma a este curso? Pues, a ver, mira, el curso responde un poco a lo que va a ser la futura normativa de homogación de zonas de escalada, ¿vale? Y que tiene un protocolo que hay que seguir, que es un poco, establece un paralelismo con el mismo protocolo y homogazón del técnico de sendero, ¿no? Para que se entienda así de manera rápida. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que el mundo de las escaladas tiene unas particularidades muy concretas que no tiene el senderismo. Entonces, es cierto que hasta ahora se estaban haciendo a nivel español muchísimos cursos de técnicas de anclajes, pero que eran incompletos porque solo se centraban en el tema del cambio a sustitución de anclajes que estaban defectuosos. Y se dejaban siempre de lado todas las otras materias que entraban dentro o que tienen que entrar dentro de los trabajos que se tienen que realizar, como, por ejemplo, son la seguridad y salud, las técnicas de posicionamiento, que son técnicas verticales. Y lo más importante que detectábamos en Andalucía era que desde el 2012 el número de prohibiciones y regulaciones, bueno, sobre todo de prohibiciones, estaba aumentando de manera exponencial. Entonces, lo que sí estaba habiendo era muchísimas problemáticas en relación a las nuevas zonas de escalada que estaba habiendo o las que existían. Entonces, hemos detectado que los equipadores no tenían formación ni conocimientos en legislación ambiental para poder, por ejemplo, acometer el tener que pedir permiso para poder equipar una vía en una pared. Es decir, algo tan sencillo como pedir un permiso, está estandarizado en Andalucía, tiene una hoja tipo que tú tienes que depender del espacio natural protegido y tienes que hacer una especie de documento técnico para poder ajuntarlo y pedirlo. ¿Qué destacarías de vuestra experiencia en Ripuzcoa, en combinar y compatibilizar escalada con conservación? Bueno, primero que nada hay que destacar la implicación de las administraciones públicas, tanto ayuntamientos como diputación foral, sobre todo, cada uno aportando los recursos de los que dispone, económicos, administrativos, y luego el trabajo que hemos realizado en el cambio de mentalidad de esas administraciones en pos de la regulación en vez de la prohibición general y luego la sensibilización de los escaladores. Hemos creado unos procesos para, en un caso en el que un escalador observe una potencial zona de escalada, qué pasos tiene que dar y que la comunidad escaladora las conozca, como es acudir a la federación con ese proyecto y tenernos de intermediarios con las administraciones públicas y ya que ese proceso esté aceptado. Luego la inclusión, bueno, la creación primero de un censo de zonas de escalada y que cada zona de escalada, que son casi 100 zonas, esté regulada. En algunas hemos procedido a desequipar, pero en otras está regulado. Y los escaladores, la comunidad escaladora, acepta, porque está regulado con criterios técnicos y adecuados. Entonces se respeta. Y Carlos, ¿qué objetivos tienen los planes de monitorización de fauna de la Junta de Castilla y León? Bueno, pues los objetivos son conocer la situación de las especies a día de hoy, a día actual, y sobre todo ver la evolución de esas poblaciones, detectar problemas tempranos, intentar tener información suficiente para saber si hay problemas en los distintos grupos de especies, si las actuaciones de gestión están funcionando y reportar información a otras administraciones superiores. Y bueno, básicamente es eso. Este plan comenzó hace siete años, en 2015, se estableció en las primeras bases, y desde 2015 a la actualidad se ha ido implementando poco a poco. En la actualidad ya tenemos una implantación bastante importante en numerosas especies, y en especies como las que podemos estar vinculando al quebrantagüesos, aves rupícolas, ahora mismo existe un seguimiento prácticamente anual, pues del águila perdicera, la cigüeña negra, el alimoche, el puitre leonado o la águila real. Rafaces rupícolas enredos, ¿qué nos puedes contar de su estado? Bueno, pues el estado en general de momento es satisfactorio, aunque tenemos algunas especies que estamos perdiendo, como ha podido ser el alimoche y el acara sur. Pero en general, lo que se respecta a águila real, peregrina incluso, está subiendo también la población. De águila real también tenemos ya sobrepoblación, por decirlo de alguna forma. O sea, nos están perdiendo más el tiempo en defender los territorios de otras águilas reales que en reproducirse. Y respecto a leonao y buitre negro, pues también las poblaciones estables y subiendo. Así que, bueno, nos podemos fijar. Muy bien, buenas expectativas. Eso es. Buenas, Benjamin. ¿Crees que hay buenas soluciones de compatibilidad entre escalada y conservación de las aves rupícolas y en general de la biodiversidad? Hola, Óscar. La verdad que sí. Es una cosa que llevo años ya un poco pensando en buscar la posibilidad, porque yo he sido escalador. Ahora mismo no estoy en activo. Entonces, creo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar del medio ambiente. La escalada es uno de esos deportes en los que hay una mezcla muy bonita de deporte con naturaleza. Y sí que creo que hay que buscar soluciones, porque sí que sabemos todos que cada vez hay más presencia de personas en el medio. Entonces, bueno, yo creo que por parte de la administración hay disposición para hablar con las personas. No que la gente nos vea cuando ven un uniforme, porque al final nosotros somos la parte visible de la administración en el campo. Que nosotros también somos deportistas, nos gusta la conservación, nos gusta que todo el mundo disfrute del medio. Y simplemente es cuestión de hablar las cosas y de regular. Ver dónde se produce una presión que perjudique, digamos, a especies o al propio medio. Eso se puede corregir y hay que buscar la fórmula y hablando se entiende la gente. Muy bien. Bueno, el objetivo fundamental es reducir el riesgo de extinción de la especie. Está claro que aunque en España y en Europa ya ha habido en años anteriores proyectos de reintroducción, empezando ya a finales de los años 80 en los Alpes, donde se extinguió totalmente, ahora, debido a estos proyectos de reintroducción, ahora hay en torno a 58 parejas. También en los años, a principios del año 2000, se empezó un proyecto de reintroducción en Andalucía, en la Sierra de Cazorla. Y también en el 2008 empezamos a trabajar en Picos de Europa. ¿Qué pasa? Que son subpoblaciones que no están muy bien conectadas. Entonces, la idea de este proyecto es, primero, crear otras nuevas zonas de reintroducción de la especie, en este caso en la Sierra de Gredos, en el sistema central y también en el sistema ibérico en la zona del Maestralgo, en la Sierra del Maestralgo en Teruel. De esa manera, vamos a, reintroduciendo estos futuros posibles individuos reproductores, vamos a facilitar esa interconexión entre estas subpoblaciones. Porque creando estas subpoblaciones más cercanas unas de otras, pues vamos a facilitar esa recolonización natural de la especie para crear ese flujo constante de genético y que, de esa manera, se evitará o reduciremos la extinción del cabrón de agüesos. Juan Antonio, ¿qué destacarías de tu intervención en cuanto a la conservación y la práctica de la escalada? Primero, creo que las jornadas de hoy han sido bastante constructivas y yo lo que destacaría es que desde el ámbito de la conservación, desde las organizaciones, en este caso conservacionistas, y tanto desde el colectivo de escaladores, lo que sí que hemos visto es que hay un punto de encuentro en buscar la coexistencia de ambas actividades. Bueno, la actividad de la escalada por un lado y de la conservación de la biodiversidad por otro. O sea, hay que buscar la compatibilidad, que yo creo que es un poco el mensaje que estamos repitiendo a lo largo de las jornadas. Buscar la compatibilidad de la conservación de la biodiversidad y de la actividad de la escalada, que es totalmente factible. Son los que le va a dar la fuerza para luego poderse sostener en el aire y poder mover las alas. En esos momentos, que más o menos será en dos semanas, tres, máximo, nosotros lo que vamos a hacer es cuando veamos ya que se están haciendo ejercicios de vuelo muy frecuentemente, incluso que se están lanzando ya a lo que es el vallado ese que veis, les abriremos la puerta. La idea, y lo que normalmente ocurre, es que al poco tiempo ellos ven de repente una claridad en la parte de atrás y ellos, de manera natural, van a tender a saltar y a salir. Muy buenas, Enrique. Buenos días. Preguntarte qué objetivo tiene el curso Conocer las aves de Ávila y después qué expectativas crea la llegada del quebrantahuesos abriero para aquí, para la población de Castilla y León. Sí. Bueno, empiezo por el final. El quebrantahuesos es la pieza que nos faltaba para completar un ecosistema maravilloso. Como vosotros lo sabéis mejor que nadie, hace 100 años desapareció el quebrantahuesos. Ahora vuelve. Es la pieza que nos faltaba en esta provincia tan increíblemente maravillosa para las aves. Tenemos todo tipo de ecosistemas. Al ser la provincia con mayor altura media de España, eso nos da una variedad de ecosistemas que hace que las aves, que se adaptan a estos ecosistemas, sean muy variadas. Muy variadas e increíblemente demandadas cada vez más por un turismo cada vez más potente. Un turismo de naturaleza que nos interesa mucho en esta provincia. El curso lleva 8 años ya desarrollándose y siempre con mucho éxito de gente. El curso lo que pretende es acercar estos valores a la sociedad sabulense, que está muy madura en otros turismos de naturaleza, como las setas y otras cosas. Y las aves está empezando todo el mundo, ya llevamos muchos años, se está empezando a valorar cada vez más. Sobre todo como un complemento que desestacionaliza el turismo. Ya que es en mayo, esta temporada primaveral, cuando afluyen gran cantidad de turistas que demandan este turismo, ver aves, el turismo ornitológico. Oscar, estamos ante un señuelo de quebranquia. ¿Esto para qué sirve? ¿Para qué se pone? Bueno, pues como ves, es un señuelo, una réplica que lo que intenta es simular un quebrantahuesos en libertad que ha llegado por estas montañas y que lo que pretende es contribuir a la atracción social de otros ejemplares que puedan venir volando por redos, ya sean de Cazorla, de Los Picneos, y crear con eso como un foco de atracción que les permita identificar un hábitat adecuado y al creer que hay con específicos en su territorio, pues asentarse en estas montañas. Alfonso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería preguntar qué puede suponer para un hotel como el tuyo, el Almanzor, la llegada del quebrantahuesos a Redos, a la Sierra de Medellín. Bueno, pues para nosotros significa muchísimo, aparte de por lo que pueda llamar al público, ya personalmente como pajarero, el contar con quebrantahuesos aquí otra vez después de casi 100 años, que desapareció el último ejemplar, es una auténtica pasada. Y para el turismo ornitológico, con la riqueza ornitológica que tenemos en esta zona y la variedad, si sumamos el quebrantahuesos, que es algo que echábamos mucho en falta, aunque no lo hemos conocido, pues ya es el tope para nosotros y para el como destino turismo ornitológico, es a lo más que puedes aspirar realmente. Y bueno, la belleza de ver quebrantahuesos por nuestros cielos otra vez, es algo bueno, yo el primero le vi hace 4 o 5 años, que era un inmaduro de Cazorla, y no me lo creía, realmente me dio un subidón, le reconocí sin haber visto en mi vida un quebrantahuesos, le reconocí inmediatamente en vuelo, sí.